Esta tristeza que tengo Me está saliendo del alma Se me anuda aquí en el pecho Me acobarda el corazón Me remueve el sentimiento Se me ahondan más las ansias En virtud de aquel desvelo Que me ha dejado tu adiós Tristeza Por unos hojas negros Que embelezaron mis sueños Y acrecentaron mi pasión Tristeza De un mechón de tu cabello Que en un cobre de recuerdos Aún lo conservo yo Tristeza De tu viaje sin retorno Tristeza De ser huérfano de amor Y te lo canta Robinson Silva Carajo En mis noches Yo te evoco Yo te evoco Contemplando el firmamento Mirando un lindo lucero Vio tu rostro en el pulgor Se me pierde la distancia Se extravialla en el cielo Y a mi oído Y a mi oído Y a mi oído trae el viento El susurro de tu voz Tristeza Tristeza Por unos hojas negros Que embelezaron mis sueños Y acrecentaron mi pasión Tristeza De un mechón de tu cabello Que en un cobre de recuerdos Aún lo conservo yo Tristeza De tu viaje sin retorno Tristeza De ser huérfano de amor